Hola amigos de Emprendetube, hoy estamos en un nuevo vídeo y hablaremos de tres consejos para emprendedores en el año 2021. ¿A qué me refiero? Principalmente a tres tips que les voy a dar y en realidad es algo que yo le diría a otro emprendedor o que cuando me toca hacer asesorías por ejemplo personalizadas con emprendedores o conversar con nuevos emprendedores que quieren postular a financiamiento son cosas que regularmente yo menciono y que considero que en realidad son clave respecto de obtener buenos resultados a la hora de emprender. Antes de comenzar como siempre les pido que por favor se suscriban al canal si no están suscritos regularmente subimos vídeos de sobre emprendimiento e innovación que les puedan servir que igualmente activen la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo vídeo y ahora partimos con el primer consejo y que en realidad no voy a decir nada muy revelador sino que creo que voy a reforzar cosas que a las que debiéramos dar mucha importancia y lo primero es cuando tú emprendes vamos a entender el emprendimiento en este caso no como algo que tenga que ver con desarrollar nuestra capacidad para resolver problemas sociales u otras digamos conceptualizaciones del emprendimiento que igual están súper bien sino que en este vídeo nos vamos a referir en el emprendimiento como una actividad de negocio como una actividad empresarial y por tanto en ese contexto el contexto el emprendimiento que tú vas a desarrollar es un negocio y por tanto siendo un negocio lo más importante son las ventas ya lo que a ti te gusta hacer o ponerte a comprar antes de definir si vas a poder vender o el que si no tienes capacidades comerciales da lo mismo créeme que no es así las ventas son lo más importante las ventas tienen el carro de cualquier negocio si tú no vendes vas a tener que cerrar tu negocio y probablemente rápidamente así que concéntrate primero en estimar incluso antes de iniciar tu emprendimiento de hecho esta es una crítica que yo siempre hago a otros emprendedores cuando me doy cuenta que no lo hicieron siempre pregunto si es que tiene una proyección de cuánto van a vender los primeros meses el primer año precios promedio y muchas veces me encuentro lamentablemente con la respuesta de chuta es que no lo había pensado y yo la verdad que de estos chicos se los digo súper en serio y con todo cariño ahí se me aprieta el pecho suspiro para no decir algo tan fuerte pero yo lo encuentro inconcebible si vas a hacer un negocio y vas a meter energía y recursos en esto cómo va a ser posible que ni siquiera estimaste cuánto podías vender con que se iba a sostener el negocio de aire no es un negocio las ventas como dije al principio son primero y por tanto cuando tú tengas una idea de negocio lo primero que debieras hacer es estimar el mercado potencial total es decir cuántos clientes hay en total para lo que yo voy a vender para eso primero también tienes que definir quiénes van a ser tus clientes segmentarlos igualmente si no sabes cómo hacer esto tenemos un vídeo la lista de reproducción de marketing del canal sobre segmentación de mercado que trata este tema con bastante profundidad una vez que tú defines quién es tu perfil de cliente anda a ver cuántos son después de que vayas a ver cuántos son establece cuánto te pueden comprar en promedio la compra promedio y posteriormente a una vez es muy sencillo si por ejemplo con un 10% o menos del total de clientes multiplicado por la compra promedio te da un número interesante que tú consideres que efectivamente puede valer la pena desarrollar ese emprendimiento recién ahí métele más energía más recursos más horas de lo contrario si no haces ese ejercicio y ojalá hagas varios más a nivel comercial pero este es uno muy sencillo que te recomiendo que pudieras hacer incluso para descansar al descartar al inicio la verdad que probablemente ese emprendimiento puede ser una linda idea pero quizá no va a ser para nada un buen negocio ese sería el primer consejo ahora voy con el segundo consejo para emprendedores que quieren iniciar su negocio o que están partiendo o quizá incluso emprendedores que llevan más tiempo pero alguien que lleva más tiempo quizá muchas de estas cosas ya las aprendió o al inicio o durante o quizá se demoró bastante tiempo y finalmente tuvo que pagar el costo de eso pero pero quizá ya las maneja lo segundo es que el emprendimiento hay que tomárselo en serio qué quiero decir con esto muchas veces veo personas viendo el emprendimiento casi como una segunda alternativa que si no encontré trabajo voy a emprender porque de alguna manera con pensamiento mágico resulta que el emprendimiento es más fácil y los emprendedores somos más inútiles que la gente que trabaja como dependiente por tanto cualquiera puede emprender y le puede ir increíble chicos eso es mentira es burlarse de la actividad emprendedora y la actividad emprendedora no es ni más difícil ni menos difícil que es trabajar como dependiente y sobre todo si tú quieres desarrollar un emprendimiento que te vaya bien y que tengas buenos resultados tienes que ser un excelente emprendedor ya de hecho a mí me gusta mucho el concepto de emprendedor profesional no pensado para nada en que tengas o no tengas título profesional universitario técnico lo que sea no estoy hablando para nada de eso sino que estoy hablando de ser profesional en el sentido de hacer las cosas bien de manera metódica responsable con un sistema qué puedes hacer ahí cuál sería en el fondo una forma de abordar esto capacítate ya no basta con las puras ganas eso es mentira esa gente que te dice que te levantaste temprano y eres emprendedor perdón no es así yo llevo este es mi 14 año mi año 14 emprendiendo ya partí en el año 2008 cuando todavía estaba en la universidad sabía poco probablemente de en qué me estaba metiendo pero tenía una ventaja principal probablemente y que la verdad que me ha servido mucho en la vida yo vengo de una familia de emprendedores mis papás ambos emprendieron su primer negocio cuando yo tenía tres años por tanto cuando ya desde que tengo memoria en mi familia había negocio y la verdad que el tema de emprendimiento era un tema en la mesa constantemente por tanto eso ya venía seteado en mí por tanto ahí tenía cierto algún grado de ventaja en términos de que en la familia había negocio y entendía bastante bien probablemente qué era una empresa y qué es lo que yo lo que conllevaba probablemente pero más que eso a ver aparte de haber estudiado una carrera relacionada con negocios que también es una segunda ventaja probablemente mucha experiencia no tenía me metí en un negocio súper innovador de tecnología no fue muy bien pero costó mucho de hecho el 2010 estoy más punto de quebrar y en ese sentido yo siempre insto y lo he dicho en varios vídeos capacítense capacítense hay muchos cursos gratuitos o muy baratos ya rodeense y respeten mucho la opinión de otros emprendedores que tienen más experiencia que ustedes la mayoría de las veces uno no lo dice por molestar o por tirarles el negocio para abajo para nada yo le tengo tremendo cariño a cualquier persona que quiera emprender de hecho para mí un emprendedor vale más que cualquier otra persona sola por el hecho de estar emprendiendo porque yo he estado ahí y hartas veces porque he emprendido hartas veces en el tiempo que llevo haciéndolo por tanto capacítense rodéense de otros emprendedores con más experiencia si pueden acceder a mentoría y algún tipo de asesoría especializada por gente que tenga experiencia emprendiendo no se vayan a gente que no ha hecho nunca un negocio porque de hecho sólo lo he criticado en otros post y tengo pendiente hacer un vídeo de eso nunca le crean nada sobre emprendimiento a alguien que nunca ha emprendido pero hay muchos emprendedores muy buenos dando charlas gratis o asesorías gratis muchas veces o a muy bajo costo y si tienen la posibilidad de pagar por alguna asesoría de verdad les va a servir muchísimo los van causar pero sobre todo tomen el emprendimiento como algo serio háganlo de manera responsable establezcan horarios responsabilidades metas objetivos midan todo lo que se puede medir utilicen tecnología y sean los mejores emprendedores que pueden ser porque esto es en serio no es lo que votó la ola no es lo que quedó porque no conseguí trabajo no es ni más fácil ni más difícil tampoco es para super personas pero al igual que todo en la vida cuando tú quieres que resulte bien tienes que hacerlo bien ahora voy con el tercer consejo y este tiene que ver con los que probablemente ven el emprendimiento como lo veo yo como un estilo de vida como una posibilidad de desarrollar todo en tu vida en torno a ser independiente a obtener tus propios ingresos a obtener cierto control de tus propios horarios a poder desarrollar tus sueños muy de la mano con tus proyectos de emprendimiento siendo feliz en lo que tú haces y adicionalmente teniendo la bendición diría yo de además poder vivir de eso poder sustentarte a ti y a tu familia económicamente bien en lo que más te gusta hacer y cuál sería el consejo aquí no esperes resultados de corto plazo con el emprendimiento si te va bien a la primera fantástico excelente te felicito me pasó a mí pero no es la realidad muchas veces y estadísticamente estadísticamente a un emprendedor para que le vaya bien tiene que emprender a lo menos tres veces o sea hay dos probablemente que son de aprendizaje y en la tercera en promedio no digo que a ti no te pueda resultar la primera o quizás te tomen siete veces pero el promedio dice que son tres y que probablemente vas a tener un par de fracasos entre medio yo los he tenido mi primer emprendimiento resultó y después de un par que no resultaron y después pude con otros que sí resultaron y voy a seguir emprendiendo el resto de mi vida y probablemente voy a hacer muchos negocios más que los que he hecho y unos van a resultar y otros no van a resultar ya pero lo que yo tengo claro es que habiendo llevando ya 14 años emprendiendo viniendo de una familia de emprendedores yo ya no voy a ser dependiente no voy a dejar de hacer negocios además de que tengo la suerte he trabajado para y hoy día podría decir que económicamente estoy bastante bien y no tengo ninguna necesidad de hacer otra cosa que dedicarme a los negocios que tengo y me ha costado otro trabajo hacer eso pero hoy día esa es la realidad y estoy muy orgulloso de eso por tanto si emprendes y te va mal pero estás seguro que este es el camino que esto es lo que tú quieres no te enamores de los proyectos tú eres lo importante tú eres un emprendedor se te va a ocurrir otra cosa vas a desarrollar otro negocio y en algún momento va a resultar y va a valer la pena el monitor global de emprendimiento el GEM el Global Entrepreneurship Monitor mi inglés está horrible hoy día dice de hecho es el principal estudio de la actividad emprendedora en el mundo que también existe en chile dice que para chile de hecho tiene un reporte para chile para el que lo quiera ver lo puede buscar busquen reporte monitor global de emprendimiento chile y van a haber una radiografía de cómo somos los emprendedores en chile y cómo es el emprendimiento en chile muy actualizadas desde todos los años yo colaboro con ese reporte desde hace los 14 años que llevo emprendiendo como contestando la encuesta de la encuesta de expertos es muy buena información ese reporte dice que existe un componente en el proceso de desarrollo de un emprendedor que ellos le llaman el concepto se llama barrera de la persistencia que significa la barrera de la persistencia que además el GEM la ubica en 3.5 años la barrera de la persistencia dice que es el momento en el que una persona el tiempo que va a llevar emprendiendo de si es que efectivamente va a seguir emprendiendo el resto de su vida o lo va a desistir y puede que no vuelva a emprender y ese ese dato de ese tiempo estimado para chile son 35 años es decir se estima que un emprendedor que ya lleva más de tres años y medio emprendiendo es probablemente alguien que va a seguir emprendiendo el resto de su vida pero no antes que eso y son tres años y medio de nuevo no digo que eso vaya a ser tu caso estos son promedios pero es algo que está bastante estudiado y por tanto no te desesperes no te apures considera que esto no es una carrera corta sino que es más bien una maratón de más largo aliento pero sobre todo y como lo dije al principio vale toda la pena vale todas las trasnochadas vale todos los malos ratos que muchas veces uno pasa cuando está emprendiendo como en cualquier otra actividad sobre todo vale el nivel de energía porque eso sí es distinto la cantidad de energía y pasión que uno le pone como es tu propio negocio y es lo que tú quieres hacer es distinto ahí sí probablemente somos muy diferente a una persona que trabaja de dependiente porque aquí sí que uno le pone toda la garra y todo el corazón pero vale la pena de verdad que sí no lo apuren si quieres emprender como estilo de vida considera que puede que no te resulte un par de veces yo sé que esto desalienta yo sé que uno no quiere pasar por un fracaso pero a veces ocurre no es el fin del mundo créanme que uno se repone y uno vuelve y esos esas bajadas y subidas son las que nos hacen mejores emprendedores las que nos ponen esa coraza que tenemos después donde ya en cierta forma muy pocas cosas te asustan respecto de hacer un negocio ya sabes lo que va a ocurrir y aprendes también que cuando un proyecto no resultó ese proyecto se va a hundir pero no te vas a hundir tú siempre igual toma los recuerdos recuerda que los emprendedores toman riesgos controlados no tomamos riesgos y nos tiramos de cabeza y dale dale para adelante piensa que puede no resultar a la primera o a la segunda o varias y que en algún momento va a resultar y que va a estar todo bien esto es lo que quería contarles el día de hoy ese era el último consejo estoy pensando hacer una serie de otros dos videos de tres consejos pero quiero esperar a cómo ustedes reaccionan a este video me interesa muchísimo saber si les gustó si les gustaría que haga como les digo otros dos videos con tres consejos más cada uno si les gustó para yo saber que les gustó por favor como siempre manito arriba además me ayuda muchísimo para que el canal se siga posicionando y siga creciendo les agradezco un montón por eso porque estamos creciendo muchísimo como comunidad también nos ayuda un montón y sé que muchos de ustedes lo están haciendo comparten nuestros videos con otros emprendedores cuéntenle a otros emprendedores de que existe este canal síganos también en instagram donde también aparecemos como emprendetube y subimos bastante contenido también e igualmente cuando se suscriban al canal si es que quieren suscribirse activen la campanita de notificaciones muchas gracias como siempre y nos vemos en un próximo video